En punto de las 9.30 horas salieron los primeros equipos dispuestos a sacar una mejor marca para posicionarse arriba en la tabla de finalistas en el torneo OHL Clásica de Mallacova 2016 en Playa del Carmen. El campo El Camaleón está situado en un paraíso natural, donde las palmas Chit, Coatís, Iguanas y La Brisa del Mar acompañaron a los jugadores a lo largo del prestigiado torneo. Los equipos concluyeron todos los hoyos, pero solo el último grupo conformado por los punteros, Gary Woodland, Pat Pérez y Scott Piercy, fueron los que realmente compitieron por el campeonato. Finalmente, Pérez concluyó su participación con dos golpes menos que su compatriota Gary Woodland, convirtiéndose en el campeón de la décima edición del torneo. Cuando me levanté esta mañana sabía que ganaría. Intenté no preocuparme en cometer errores, al contrario, jugar de manera agresiva. Solo tenía en la mente, continúa, sigue adelante, mantente haciendo birdies. Con mariachis y bailes típicos, el director de OHL, Juan Miguel Villarmir, le otorgó a Pat Pérez, el camaleón, y un cheque de 1.260.000 dólares estadounidenses, y a Oscar Fraustro, el reconocimiento al mejor golfista mexicano en el certamen. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.